Y en esta ocasión vamos a jugar Marder Mystery con TODOS LOS MIS AMIGOS WEEEEEEE TODOS LOS MIS AMIGOS Te ha costado eh, te ha costado llamar los amigos eh No, 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 iba a decir compañeros pero el hijo de amigos deje mi confusión en paz TODOS LOS MIS AMIGOS Bueno chicos, no te olvides de dejar su like y suscribirse para nuevos videos Recuerden que en la descripción están los canales de todos mis amigos Y empezamos este juego Oye, oye, espera un momento Y si me pone, you are guapo, que significa? Que eres eh Que eres super hiper hermoso, madrepiento popis No es cierto, que es popis Soy inocente Oye, no, no he leído lo que me ha puesto pero estaba en rojo, que es lo que es? Ehhh, que te gustan las pantanas, creo No creo yo Ah, que color sois? Ooooo Yo soy verde Yo soy anaranjado Soy rojo yo, no? Alguien tengo aquí colgado Yo azul Ehhh, ehhh, alguien me ha disparao, alguien me ha disparao ¿Quién te ha disparao? ¿Quién te ha disparao? ¿Quién? A mi no me mires eh, yo estoy buscando mis lupas Yo soy el azul, yo soy azul No te acerques a mi Hola, yo soy este Yo soy naranja Yo soy naranja La última vez me mataste ¿Cómo te voy a matar? ¿Qué hace? ¿Qué se ha pasado? ¡Es mago! ¡Es mago! ¡Es mago! ¿Es mago? ¡Es mago! Pero quien es? Pero quien es? ¡Cuidado! ¿Quién es mago? No, 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 no Oh! ¡Un verde! No, 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 no ¡Eksu! ¿Eksu eres tu? Tengo miedo, de verdad no eres tú ¡Que no, que no! ¡Que no ves que estoy aquí! ¡Te estás siguiendo un rojo! ¡Exo, te sigo un rojo! ¡Que no! ¡Que estoy siguiendo! ¡Es mana! ¡Pero yo no soy! ¡Que es Masi! ¡Es Masi! ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! ¿Dónde están? ¡No! ¡Si es el rojo! ¡Si es el rojo! ¡Acabo de ver cómo mató Exo! ¡Si es el rojo! ¡Si es el rojo! ¡Ay no, no, no! ¿Quién es el rojo? ¿Quién es el rojo? ¿Quién crees que es el rojo? Es Masi, es Masi, es Masi ¿Quién queda vivo? ¿Dónde está el rojo? ¿Masi? ¿Manu? Escondido, tío ¿Manu? ¡No! 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 ¡Camperu vs. Camperu! ¡Mátalo, mátalo, Manu, mátalo! ¡Sí! ¡Dale, Manu, Manu! ¡Dale! ¡Pero, Manu, dale! ¡Pero, Manu, dale! ¡Parde un señor de 80 años! ¡Se cambió! ¡Dale, Manu, dale! ¡Ya verás! ¡No! ¡Ehm, em, em, em! ¡No! ¡Cuidado, Manu! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Pero te atravesó el pecho, mi flecha! ¡No entendi nada! ¡O sea, mi bala, perdón! ¡Es que eres mago! ¡Ajá! ¡Qué gracioso! ¡Me tocó que soy cocinero! ¡Yo soy el verde! ¡No me toquéis los esmolis! ¡Yo soy el naranjita! ¡Yo soy morado! ¡Haced la tarea! ¡Morado! ¡Eh! ¡Fuera de aquí, fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Eh! ¡¿Quién es el rojo, Aho?! ¡Que pase, pichueloca! ¡No os acerquéis a mí, soy naranja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡No, no, 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 no! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Eh! ¡La luz! ¡No veo, no veo! ¡No veo, no veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡He sido yo, perdón! ¡Que no soy yo, para qué servía! ¡Oye, Exo! ¡Vale, pues es Manu, chicos! ¡Exo! ¡Qué? ¡Dame tus lupas! ¡Dame tus lupas! ¡Es Manu! ¡Dame, dame! ¡No veo, no veo, no veo! ¡Uy! ¿Qué color es? ¿Qué color es, Manu? ¡Eh! ¿Yo? ¿Qué color soy? ¡Azul! ¡Ah! ¿Pero de hecho, sabe que he dicho es Manu y no se ha defendido? ¿Se ha callado y ya está? ¡No, no! ¡Manu está! Yo no sé si se dan cuenta que estamos todos juntos aquí. El único que no está cerca es Manu. ¡Es verdad! ¡Sospechoso! ¿Pero si vosotros? Pero no, no, él no es porque es familia mía. ¿Cómo? Vale. ¿Y qué tiene que ver? ¡Ay, Dios! ¡Es mi hermano! ¡Ah! ¡Escúchale! ¡Estoy en un sitio increíble! ¿Qué sitio? ¿Dónde está campeando? ¿Dónde? No lo sé. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Espérate! No, aquí no. Oye, ¿pero quién es el asesino y por qué no está matando? Demora, me fío, que no me ha matado todavía. No, aquí sí. Yo no sé, el asesino. Yo necesito... ¿Dónde está Manu? No lo sé, pero vamos con... Estoy en un sitio oculto, tío. Muy guapo. Dame, dame tus... ¿Tú, tú, tú, tú. Hay zonas ocultas en la mansión, tío. Muy guay. Ahí, Mora, dame, dame las pistas, Mora. Muchas gracias, Mora. Así tengo yo el arma para matar. Y yo el naranja. ¿Alguien ha hecho...? No entiendo. ¡Hola! ¡Ha muerto, Masi! Masi está muerto, Masi está muerto. Vale, escúchame. Es el azul. Es Manu. Es el azul. Es Manu. Es este, es este. Acá, 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 acá. ¡Oh, se escondió por aquí! ¿Dónde? ¡Ah, había un pasadizo! ¡Me acuerdo de ahí! ¡Oh, ahí está! ¡No, Mora, sal de ahí! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Tío, habéis roto, habéis roto el escondite, tío. No, 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 no. Sois unos asquerosos, de verdad que sois unos asquerosos, ¿eh? Yo no me fío, ¿eh? Dale, Mora, dale, dale, Mora. Pero, pero si él es... Yo no tengo. Me faltan siete pistas para tener la pistola. ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde habrá más...? ¡Ah! ¡No! ¡No, no! Eso, escúchame. Eso. Acaban de matar, acaban de matar a Manu. ¿Me escuchaste eso? ¡Ah! Pero, ¿y dónde se ha metido Manu? ¿Pero no estaba por aquí? No, no, no he visto. ¿Dónde está? ¿Seguro? ¡Eh, eh! ¡Acabo de escuchar sus caderas! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡No, no, no, no! ¡No hay tres! ¡No hay tres! ¿Dónde? ¡No! No, por favor, debe que... Ah, no hay nadie, no hay nadie, ¿no? ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¡No! ¿Qué? Pero, pero... ¡Tú eres el asesino todo este tiempo! ¡Pero pensé que era...! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bien gracia! ¡Qué bien lo he hecho! ¡Nos engañó a todo! ¡Nos engañó a todo! ¡Cucha, ve! ¡Creeía que era mora, eh! ¡Yo creía que era mora, tío! ¡Yo también, yo también! ¡Uy, yo también! ¡Me da a Exo, dice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué desconfiadillos! ¡Soy el azul ahora! ¡No, toco! ¡No, no! ¡Soy el morado! ¡Porque yo he pillado todas las pistas y no me ha dado la pistola! Es que creo que había que tirarlas al suelo y te daba la pistola o algo así. Es que no me acuerdo exactamente. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Yo estoy persiguiendo al verde solo! ¡Oye, ¿porque Malo está muerto? ¡Cua! ¡Puera de aquí! ¡Ya se va a estar una mano! ¡Sí! ¡¿Cómo que Malo está muerto?! ¡Cua! ¡El verde creo que no lo ha podido matar! ¡Madre mía, es el naranja! ¡No, el verde soy yo! ¿Es el naranja? ¿Quiere ser naranja? ¿Quiere ser naranja? ¡Yo no! ¡Si yo soy el naranja! ¡Si yo soy el naranja y yo los estoy... ¡No creo que sea más así! ¡Si yo los estoy siguiendo! ¡El naranja es morao! ¡Tienes morao! ¡Yo, yo, yo! ¡Buah! ¡Mora huele a... ¡No, el morao es mago! ¡El morao es mago! ¡Mora huele a pocho! ¡Yo, pero por ello! ¿Por qué? ¡Hueles, pero muy mal, eh! ¡Hueles muy mal! ¿Cómo me salgo de aquí? ¡Ay! ¡Aaah! ¡Hola! Es como un ascensor, ¿no? ¡Uy, pero... ¡Pero tranquilos! ¡Me quedan cerrados! ¡Ah! ¡Tranquilos! 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 ¡Aaah! ¡Dónde estás, Exo! ¡Yo! ¡En el lobby! ¡Mora! ¡Dónde estás, Exo! ¡No! ¡Dónde estás tú! ¡Yo! ¿Y dónde estás? ¡No tengo ni la minoría! ¡Me he metido en una cueva! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Exo! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Dime! ¡Métete a un cuadro! ¡No, no, no, no! ¿Seguro? ¡No, no! ¡Seguro, seguro! ¡Estoy buscando pistas! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Mora! ¡Mora! ¡Seguro, no! ¡Noo! ¡No! ¡Toma, toma! ¡Oh! ¡La cagaste! ¡La cagaste por dos! ¡No me das! ¡No me das! ¡No me das! ¡Ninguna! ¡Ah! ¡No! ¡Toma! ¡Que no me das! ¡Que no me das! ¡¡Que no me das! ¡Noooo! ¡Oh! ¡Mo! la última chicos vamos a ver quién gana y quién pierde yo otra vez no te acerques otra vez soy bistander o sea que eres la asesina de nuevo ha muerto pero de gusto no recordar que se puede cambiar de color ellos sí lo sé quiénes soy lo sé vaya pillada el rojo el rojo es el rojo como chicos no a quién le disparaba es tu toma tú también ven por aquí no más y huye no para luego la pistola que tiene más y que sí no tiene ninguna pistola no muchas gracias por este vídeo así que no olviden dejar su like y suscribirse y recuerden lo que tenéis de mis amigos están en la descripción nos vemos hasta la próxima bye